Odilla se va hacia el área, Álvaro González, vamos muchachos que todavía se puede, el centro de Maxi Peneira, pasada, saca al Arnian de Giglio, llegó Stuani, la ganó el once, donde rebotó esa pelota, Stuani de vuelta, está a correr, está fuera, está fuera, reclaman mano en el banco, reclaman mano en el banco, tiro de esquina. Los jugadores no protestaron mucho, salvo Stuani, en esa acción, pero claro, no puede perder el tiempo protestando Uruguay, tiene que ver si puede concretar el primer gol. 35-40, Gastón Ramírez, allá va Gastón, centro de Ramírez, ¡gol! 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 Uruguay, carajo, Uruguay que no niró, Uruguay 1, Italia 0, y va a quedar una, acá está, Uruguay que no niró. Señores, en el lugar más complicado, por el juego más difícil, donde ellos no se estaban ganando, donde siempre cada pelota aérea era una impotencia brutal, una pelota de esas que anunció Rodrigo, va a quedar una, dijo, quedó para el hombre del Atlético de Madrid, quedó para Godín, enorme partido, gigante partido de Godín, una vez más, por las alturas, Uruguay ganando el partido aquí en Natal, ¡vamos la Celeste todavía! Va a terminar el partido, va a pintar el mexicano, Uruguay se va para los octavos de final, hace tiempo Italia ahora, hace tiempo Italia, tirate Darmian, mostran su tía en Chialini, Ufón se queda de nuevo, una cosa de locos, mirá donde se queda Ufón, esto es terrible, 50 minutos, 50 con 45, repone y terminalo, diste 5, no diste 2 años, Pintá mexicano, llévate el silbato a la boca, por el amor de Dios te pido, Pintá al final, Pintá al final, Pintá al final, Uruguay, 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 no se puede creer, qué sufrimiento con el amor de Dios, Uruguay, qué increíble esto, qué increíble, Uruguay ha ganado 1 a 0, 30 Italia, cabezazo de 3 millones, un grito de 3 millones, Uruguay 1, Italia 0, Uruguay está en octavos, se va Italia, no puedo más, no puedo más, dale Mauro. Impresionante triunfo de la Celeste, impresionante en los momentos más complicados, más difíciles, no se jugaba bien, Italia estaba replegada, cerrada, no había forma, tirábamos centros, ganaban, hacían tiempo, con oficio marcaban, como tantas veces lo hicimos nosotros, y eso más me calentaba. Pero apareció este capitanazo que tiene hace 2 partidos Uruguay, el mejor jugador de la cancha, con tarjeta amarilla de los 9 minutos del partido pasado, se devoró a Inmóvile, se devoró a Balotelli, se devoró a Casano, se devoró a cualquier Tano que pasara por ahí, y por si fuera poco, apareció en el momento que nos desesperábamos todos, minuto 36, había dicho Rodrigo va a haber una, y por suerte hubo, y apareció Godín con un cabezazo impresionante, que alegría, que emoción, que lindo que ver a Uruguay con esta categoría, que a pesar de que se jugó mal, que a pesar que por momentos equivocamos procedimientos, tenemos eso, la garra, los que te dije bien puesto, porque esa es la palabra, esta es la selección uruguaya, otra vez en el exterior, otra vez impactando al mundo entero, otra vez y siendo presente, en octavos de final, Uruguay para todo el mundo.